La cancha del estadio, el Teniente de Rancagua es el escenario de este compromiso en el marco de la fecha 28 entre O'Higgins y Yublense. Un cuadro celeste que quiere llegar a 34 unidades y prácticamente olvidarse de cualquier posibilidad de descenso. Yublense tiene 37 unidades, de ganar llegaría a 40 y se situaría, al menos momentáneamente, en Copa Sudamericana. Controlando su cronómetro el señor Fernando Béjar Díaz, silbato que suena, ya están dando vida a este compromiso en el marco de la fecha 28 de nuestro torneo O'Higgins y Yublense. ¡Y ojo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Graciani! Antes de los 20 segundos, nos estábamos acomodando los anteojos, recién encendíamos el micrófono, cuando Gabriel Graciani aplique ese enfrentazo, nada puede hacer Carreño, lo gana Yublense. Testazo letal, testazo infernal de Graciani, mírenlo, obsérvenlo, largo el envío de Nicola Pérez, todos arriba, arriba también el brinco fenomenal a la entrada del área de Graciani. 1 a 0 la cuenta, Gonzalo. Sí, sorprende que ante el minuto de juego ya lo esté ganando el cuadro visitante, pero es una jugada que claramente está preparada. Parten desde el medio campo, el Pato Rubio me parece que es el que habilita hacia atrás ese balón a Nicola Pérez, que con un largo saque desde atrás. Y después impresionante el cabezazo también de Graciani, para que el conjunto chillán, ante el minuto de juego, ya lo gane por 1 a 0. 9 segundos nos dicen por interno, el tiempo exacto, puede ser quizás el gol más rápido del campeonato, y viene el empate, lo tomó Rabelo, pero aquí comienzo. En un minuto y medio un gol y un casi gol, Rabelo y la derecha, la pelota pegadita al vertical izquierdo. Comienzo infernal, comienzo realmente espectacular, el que estamos viviendo en el estadio el teniente de Rancagua en 2 minutos. Ya hemos tenido un caudal enorme de emociones. El gol más rápido del torneo, claramente, y uno de los más rápidos de la historia. Y ojo que busca el empate O'Higgins de Rancagua, Castillo. Oh, cerquita, y ya lleva dos O'Higgins de Rancagua, que pudieron perfectamente haber significado el empate. La anterior de Rabelo, y esta, esta reciente nomás, el remate. Corrió por cuenta de Arnaldo Castillo, mira lo cerca que pasa Gonzalo. Descargando con Lorenzo Reyes, cruzando la frontera el capitán. Asistencia con el goleador Graciani, Osvaldo Bozo. De primero otra vez para Graciani, se posiciona el Pato Rubio, ganando línea de fondo. Y atención, puede estar el segundo. El frentazo de Moya, el vuelo de Carreño. Lo tuvo, lo tuvo Ñublense de Chillán, ganó esta vez el desborde por la derecha. Gabriel Graciani sacó el centro y ubicado. Casi en función de centro, atacante Flavio Moya aplicó, aplicó el cabezazo. Mira lo cerca que pasa. Lorenzo Reyes, corta bien Camilo Moya y hay falta. Hay falta allí y va a desenfundar Fernando Béjar, la segunda caratulina amarilla. Dos caídos en el pasto, Francisco Sugarré. Sí, y en principio, ¿sabes qué? Me parecía falta más de Camilo Moya, que había dejado la pierna en ristre. Pero está esperando que se ponga de pie, Fernando Béjar. Y justamente revierte la jugada. Y ¿sabes qué? La van a revisar en el bar. Sí, está fea, sí. Está con la pierna hacia adelante. No hay un amago incluso de retraerla. A mí me da la sensación que puede ser roja. Expulsado entonces Pancho Sugarret al minuto 24, Camilo Moya. La imagen me parece que es clara. Yo creo que se ajusta al reglamento la expulsión de Camilo Moya en un momento en que O'Higgins había equilibrado Gonzalo. Primer contacto con el balón de Brian Torrealba. Construyendo Higgins de Rancagua, que recordemos, lamenta la expulsión de Camilo Moya desde los 25 de la primera etapa. Que había la gana Ravelo. Ravelo para Martín Sarrafiore. Sarrafiore y la zurda. Le queda a Castillo. Viene el empate, 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 viene el empate. Gol, no señor. Lo invalidan. Convertida, Arnaldo Castillo. Lo invalida de inmediato. El juez de la brega, insinuación del asistente para observarla. Ahí está. Una jugada que viene de atrás. Sí, me parece que sí. Hay una posición de adelanto finita, pero hay una posición de adelante en el momento en que el balón se desprende del jugador de Rancagua. Y después la definición de Castillo es muy, muy buena ante la chica Nicola Pérez. Buena acción de Osvaldo Bozzo. El pato rubio descargó con Flavio Moya. Lo alcanzó a trabar Felipe Ogás. Otra vez Rubio. Buena entrega del capitán con Sánchez. Paseo de primera para Giovanni Campuzano. Atención, solo Moya. Viene el segundo gol. Gol. De Ñublense. Flavio Moya. Conectando cual centro atacante. Gran combinación. Apareció en ofensiva Ñublense. Apareció Pedro Sánchez. Apareció Pedro Sánchez. Hace la pausa justa. El relevo para que arremeta Giovanni Campuzano. El centro profundo del lateral al segundo palo. Y aparece Flavio Moya. Ya había tenido uno en la primera etapa. Ahora en la segunda no perdona. Flavio Moya para decir que Ñublense pasa arriba. Gana por dos a cero. Gana por dos a cero. Anota, convierte el volante nacido en la cantera azul. Centro al segundo palo. Pinchadita. Sin marca Moya. El cabezazo abajo el que termina por complicar. Tanto al portero como a Mosevich. Y marca el segundo Moya. Compromiso ofensivo de prácticamente todos en Rancagua. Ravelo preparando el envío desde la derecha. Ya viene el centro de Brian Ravelo. Golpe de cabeza. Torrealba. Palo. Se salva Ñublense. El frentazo de Brian Torrealba. Encomendado a todos los dioses. Los rezos de Nicola Pérez rindieron fruto. Se salvó Ñublense. Con el centro Sarrafiore. Logró desbaratar. Logró salir desde el fondo Ñublense. Y atención con la salida veloz de Pedro Sánchez. Las conducciones de Graziani. En la parte baja de la pantalla. El pato Rubio Sánchez. Y combina con Rubio. Está el tercero Rubio. Gol. De Ñublense. En 18 minutos de este segundo tiempo. Faltaba el tuyo. El dueño del gol. El señor gol en Chillán. Tiene nombre y apellido Patricio Rubio. Luce la jirita de capitán. Salida explosiva de Ñublense. Que aprovecha el hombre de más. Con todos los espacios. Con la ligereza que aporta Pedro Sánchez. La tocan hacia el centro. Libre de marca el pato Rubio. Y allí. Prácticamente a la altura del punto penal. Un goleador de espuste. Un goleador de raza. Un goleador de estirpe. Rubio para el 3 a 0. Me parece que este partido comienza a lapidarse. Son 116 del delantero en el profesionalismo. Claro que sí. 116 en primera división por parte del pato Rubio. Cuando hay falta ahora de Campuzano. Será tiro libre para O'Higgins de Rancagua. Si lo indica Bejar. Vamos a ver si por lo menos llega el descuento. Llega el del honor para O'Higgins. Buena opción en balón detenido. Dos en la conformación de la barrera. Ya vino el zurdazo. Manotazo de Nicola. Espera, gol. Gol. ¡Mosevic! Gol. Gol de O'Higgins de Rancagua. El descuento que llega a través del defensor central. El disparo, el remate. Soberbia reacción de Nicola Pérez. Y ahí en la boca del arco, Leonel Mosevic establece el 3 a 1. A través del balón detenido tenía la oportunidad. Y sin embargo ahí en esa muy buena jugada, buen remate. Y Mosevic marca el descuento faltando muy poco ya. 6 minutos de adición. 6 minutos. Primero del argentino. Gracias. Pancho. Felipe Ogás que entró con todo. Se gana cartulina, Pancho. Se gana la tarjeta amarilla además. Sí, se gana la tarjeta amarilla. Le pegó con el hombro en el rostro al recién ingresado en el cuadro de Ñublense. Es por ello que está bastante a mal traer en el piso. Maximiliano Torrealba. Ah, la van a ver, ¿eh? Epa. Alvar. Sí, de esa imagen es clara que hay un brazo que su codo golpea en el rostro. Vamos a ver que termina expulsión. Arjeta roja. Expulsado entonces Ogás por esta acción. Sí, de esa imagen se ve clara. El codo derecho. Ahí está. Se despreocupa del balón. El asistente también estaba cerca en la jugada. Quizás tomaron en conjunto la determinación. Se fue revisada por el VAR. Y los dos hombres que comenzaron de corte terminan expulsados. Ogás y Moya. Y ahí está el término del compromiso. Ha ganado. Ha vencido Ñublense por tres goles a uno al elenco de O'Higgins de Rancagua. Victoria contundente. Cabal justa.